y se robó a oscar ahí ya ha montado tiene uno que cae conmigo porque me va a montar pero cae en el granero no llega a la casa entra 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 explota todo como te ha matado si te quiero una llave yo te voy a montar un fucking deserto maldita salvo pero donde prepara el granero prepara el granero prepara el granero voy me voy me voy me voy me voy me voy está muerto está muerto claro que está muerto oh oh yo quiero mandar yo quiero mandar de ti vamos 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 de aquí ya hombre ese es leer brinca brinca ojal no sale el pleito yo me desmonteo por qué necesito una escopeta o algo mira ahí viene el robot loco dice para acá ven ya nos vamos a matar no se nos pueden con nosotros se explotó se va a explotar yo creo voy a dar ahí la explotante Naldo aquí rojo nos la van a explotar prepara te acuerré la cadula yo te la pedí porque yo en varias ocasiones prepara te acuerré mando dinero por una eléctrica loco que tenga malo y una letra que tenga mal ya sea que lo escriba la persona ya sea lo que sea yo no voy a montar la vaina y volar eso lo que viene para acá ya tú vas a tener problema entonces yo pido la cédula siempre para enseñársela a la persona y no me venga a llegar y que fui yo como que le tomara y decirle el nombre mal tú entiendes coño no dijo eso porque yo no me leo y tú sabes le pregunté porque en verdad yo como supone el me ha puesto dinero o quien sea que te acuerdas si usted cobra por este video la buena por lo menos me ha mandado dinero yo siempre le mando la cédula pero a mí la me dice que resuelva por eso mismo porque yo creo que en mi cuarto llegue en seguro no le trae a nadie que caralas ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sem Buga! No, pero si no tiene un punto al final jaja jaja imagina el que mate al World Cup Champions que loco te lo dice esta bien esta bien si un loco que tiene menos uno de ping no cero no menos uno el huevo me lo voy a escribir el rey RD oye el rey RD que digo estoy contigo hace rapido loco yo no tengo suerte loco yo no tengo suerte vamos a darnos juntos yo no tengo armas estoy metiendo mini aquí hay uno por aquí loco 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 dos juegos seguidos y la misma mierda loco maldita buena dos juegos seguidos loco de lo que pasa es una fucking de serie loco de primera arma tengo que adivinar los tiros literalmente me ha revivido callao por la esquina me ha revivido callao por la esquina que que adentro oh se dio a la fuga el loco son dos yo me huele como que son dos no se nos revivo en modo rabia ustedes claro con la pistola que se resuelo coge esos mini exactos para que no tire mini tambien hay pam pam y te quedes con uno no tiene no bueno vamos a escuchar llegando creo yo loco del otro lado oye y tu tigre agachado loco de aquel lado si tu puedes bueno no tu no tiene materiales yo voy a tener mas que tu cuando sale si no hay dos mini si yo lo pongo no le dejaste a buscar no vamos a ver como caiga atras esta por aqui el tipo si lo viste te dice si estas hecho de azul esta es mira me quita el escudo me quita el escudo me quita el escudo me quita el escudo es que no le di buena lo mate lo mate lo mate lo mate lo mate si a veces es que no se pegan no se pegan pero si yo lo tiré exactamente donde el estaba como no le dio yo te vi no se pegan esta raro mira ese rifle verde si ok mira el que te gusta no se eso mira una copeta que tu no tienes la cojo yo no cojo yo tengo una post ok una posta de 50 un 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 2 un Espera la que... Oye... Vártala, salgo, pero tú déjate la venda. Estamos en la zona, entiendo. No, estamos cerca. No, que en verdad, en verdad. Oye, ¿tú quieres rocker? Claro. Ahí tengo más heavy sniper, no los puedo tener los dos, en verdad. Dame el rocker, a mí me gusta, tú sabes que yo soy duro. Voy para allá. Déjame la vara por ahí. Al lado. Ve lo bueno del... del bloque. Aquí uno parece bien que sea... Spare de campfire, Slush, va. El bloque siempre un poco... Vámonos, vámonos. No hay... 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 Exacto, esa es la vuelta Hay Rift, tenemos que coger Rift No por eso es fácil No ya, es que yo voy a coger el de Luz Lake Si, si, cogele uno y voy a coger uno de... Salieron Minis, salieron la pena Cogemos a escenarlo otra vez Si, vamos a caer un aire de 10 segundos Mierda, me dieron, me dieron Mierda, pero tu tienes pil de gente abajo Yo me mareo, hablamos ahorita Que tal? Yo creo que seré lo mejor, si Loco, cojan el Rift, que vámonos para el resto que estamos lejísimos ¿Para eres tu que falta? Yo, yo estoy rodando para allá Estamos mal antes Hay gente ahí en la vaina No sé Hay gente debajo también Uy, me están tirando Me están tirando Hay derecho, si hay derecho ¿Para Teo? ¿Cuál fue? No, vamos a parar Yo creo que seguir tirando Estamos mal ahí A ver A ver Se frenaron Se frenaron, pedre Hay 35 azul a ese Ahí se ve un coro frenando Ten cuidado, ten cuidado Párate No, 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 no hay Le di 26 a ese también me ha ido con un T de lo que hago yo no puedo hacer nada para el que me viene yo me hago uno y le di tres en a ay yo tengo dos, tengo dos, tengo una idea claro me puso una pared, no puedo hacer nada ya, porque mierda No tenia trampa, ¿tú quieres trampa, Pedrito? ¿Tú? ¿Yo no? Claro, no había una trampa en el bloque, es lo que es increíble ¿Verdad, solo vienen por mí? ¿Dónde llegaste? Rompele el jumpa, rompele el jumpa, que falta uno por tirarse Rompele el jumpa, rompele el jumpa, que falta uno por tirarse Rompele el jumpa, rompele el jumpa, que falta uno por tirarse ¡Mamí! Ellos me están buscando, eh Robo El avevite ¿Esto es hoy no? ¡Eres alias! ¡Eres alias! ¡Eres alias! ¡Eres alias! ¡Eres alias! ¡Ale! ¡Eres alias! ¡Eres alias! ¡Uy, una fantasía! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Wanda ganar, no... se quitó por este rapa su madre ¡Ay! pero es como que el venga tanto no, pero si son nada, 30 te quito no, está para arriba, está para arriba me ayudó para abajo, para atrás de ti yo no tengo materiales cuidado, me olo hay si, se manda no tiene nada de materiales loco no, hay nya un buen bollito cojiste ahí ya, pero el peo yo no entrará no, no es eso ahí sí, ahí sí ropa ahí, ropa ahí No hay que romperme, no olvides donde está, para que le coja el loot. De una vez, de una vez. No coge, que rodo por ahí. Búscalo, búscalo. No sé, él está por ahí, él está por ahí. Cuidado que puede haber más gente por ahí. Dale, mande a Gemini. Mierda, Pedrito. Y como ese loco me dio así. La pared era de él, parece. A lo mejor él era pana del otro tigre. Sí, él era pana del otro tigre, seguro. Por eso vino el pana de ti. Del que se fumó el peo. Es un mariconazo. Pero que yo rompí la pared y esto. Ya. ¡Suscríbete! ¿Cuándo iba a poder hacer su retake? ¿Cómo fue su ahí, loco? Loco, eso... No es práctica, nada más. Eso es high ground retake. ¿Qué tú dices? No es práctica, yo lo hago, en verdad. Pero no a esa velocidad, obviamente. Esa velocidad tiene a UTI, Gracie. Entonces sin confundirse en nada, loco. No, y no solo eso. En un maldito control. No llegaste. Eso es lo que más me gusta. Sí, es un control que juega. Claro, faceway, claro. Faceway, loco, sí. Está relajando. Por eso yo me olvidé de eso, de que aprendí a jugar con teclado, bien, pues mira el nivel que le hace por acá. Los chamaquitos se ponen. En verdad control tiene mucha ventaja, porque tú no fallas un tiro si tú haces baño. Si tú se lo haces. Lo único es la construcción, que tú sabes que tiene que practicar el doble. Que es un tiro en el que empecé. Señores, Me soltaron a que mate ya. Ya lo soltaron. No sé quién es ese. Perfecto. Tienes pilas de guardia, tengo bien todos los peles de esos, unos narcos, locos, toditos, unos delincuentes. Fernando. Este gobierno da risa, loco. Sí. Yo lo que espero es que ninguno de sus familiares se toque con un capo, un narco de ellos, en la calle. Y le den par de balazos, en la boca. Eso es lo que yo creo. Claro, que esos tigres sí que resuelven los líos que encuentran en la calle. ¿Y qué van a hacer? Yo no, porque yo tenía la protección de gobierno. ¿A qué sé? Pero no es la gente de eso. Vamos para peles de esos. Yo espero que no se encuentren con un tigre de esos, en la calle. Un bal, una vaina de esas. O que a ellos no les den para la mujer de un tigre. Pedrito está peleando y ustedes la mando de política. Yo no tengo que ayudar a Pedrito. ¡El diablo! Había uno escondido aquí, había uno escondido. Tírele, tírele, tírele. Yo le di un putazo, yo le di, yo le di. Tírele, tírele. Loco escondido estaba aquí. Clavado, ese loco nunca ha visto un kill, imagínate. Y uno lo va a ver ahora. Pero falta más gente. Digo, coge ese minitulo, que tú estás abriadísimo. Hay más gente, porque ese loco se agachó. Mira, ahí al frente, para allá. Yo me voy a meter un campfire, el loco que es. ¿Son ustedes? ¿Están muriendo? Sí, Pedrito. Un par de mexicasos, pero todavía nos han muerto esto. Tengo una cola aquí. Conmigo, conmigo. 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 y el alineado ya que no 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 tengo ninguna. ¡Hey! Y yo vengo a burlar que mangue una cosita, nos vemos mañana. ¿Qué vale ese chivo? ¿Cómo te hace que es eso? ¿Cómo es que él lo ve? ¿Cómo es que él lo ve? Ahora, estoy bien, ¿oíste? Es que tiene una lente de contacto buscachivo. ¿Vas a seguir? Estoy viendo, ¿oíste? Me voy a quedar callado. Yo voy a tener que reportar otra vez, mandar un correo a Epiken, a ver lo que está pasando. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes no están bañando a los agujeros. Oye, dime si quieres negociar, Pedrito. ¿Cómo así? Mira el color. Ya, ¿cómo estuviste eso? Pues lo que tú me tapabas, me ponía pared y que para que yo no coja la lama. Quítelo. Quítelo. No le llegué. Fue lo que quieras dejarme. Yo solo le quiero. Quiero pedir tanto que ni yo se que pedir. Vale, yo tengo 2x50. Tengo 6 o a Cora. Un naiper dorado aquí. Tengo un rifle verde y una copeta. No mentira. Toma, toma. Toma. Yo sé que tú. Agusticame. Uy. Miren eso ahí. Está que lo voy por mí. Yo tengo uno. Te voy a materiales por eso. Te lo ganas también. Yo no sé materiales. No sé si ustedes van a ir para acá para que no se mueran todos ahí. ¿Cómo así? Claro. Si no encontraron a John, vamos de aquí. ¿Qué es lo que hacen? Vámonos. Creo que está perdiendo tiempo, cabrón. Estamos aquí ya. No me diste el culo. Nada más me dijiste que tenía. No. 50 aquí. 5 a Cora. Mira. Toma. La tiré aquí. Y ahora lo vieron. Infante azul aquí. Ando. Ya tú tienes rifle. Yo tengo una cabeza. A ver. Yo me voy allá. Está bien. Yo lo cojo y te lo cambie por la AK ya. Yo me fui. Hablamos ahorita. Tú llevas 6 minis ya. No. Yo no tengo nada. Ah. Está bien. No, 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 no. Ya me lo seguí. Ya me lo seguí. No, no. No, no. 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 No soy yo. madre. Ohin. Hay gente apázada por allí. Nardo. No hay nada más , tí vis en un barre. Toma, nada. ¡Para la EZ! ¿Pero qué detiene? Sí, tengo pila, tomo. No. Yo tengo 198. Gracias. No, coño, no vi a nadie. Me camino para acá, loco. Por ahora que ya estaba. Tomo demasiado. No, 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 pero no hay nadie. No pasó a mí que tu me viste picando. Yo estaba picando para atrás. No, no, pero no hay nadie. No pasó a mí que tu me viste picando. Yo estaba picando para atrás. Puta, la pasó a la Nando ya. ¿Cómo se registró matando? Probable. Eso pasa mucho. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Bueno, ájale. Prepárese para un leve fundazo de esa zona. No hay nadie. Si me agarra a mí, es brujo. No, a nosotros no agarra. A mí sí, pues yo me voy a parar. No hay nadie. Mira cómo me dices. Me sale. Mira un meditín. Mira un meditín. No, oye. Solo YouTube se yo veo una sale esta mía, esta menor. ¿El qué? Es la rampa esa para impulsarme para adelante. Una cosa son bombas, verdad? Me ha salido como dos veces, loco, pero ya tú sabes. Yo lo he intentado, me ha salido una sola vez, verdad? No, yo lo he practicado en creatinos. Lo he hecho mal de veces, en verdad. Vamos, ájale. Ájale, metete. No, conviene un meditín aquí. Ya, te amo, bebé. Coño, estoy marcando una pompa, es un meditín ahí. Ah. Es que me ha tirado. Aquí, aquí, conmigo. Conmigo, conmigo. 34, se ve allá arriba. Uy. Tuve uno, tuve uno. Es el diablo, ese loco no falla. Pedrito. Loco, y quién es que me estás dando, loco. Diablo. Estás muerto, ¿catares? Me tiré para abajo y ya. Tengo un camilú. ¡Doooo! Otro más. Ah, pero que no eran los mismos. A mí me prendo otro cobro, fue entero. Estás en otra. Solo que no falla con esa maldita rígola. El del diablo. Está tirando granada ahora. Este es lo que nos falla. O sea como no les estoy diciendo. Solo que no falla como se ha dicho. ¿Tayote sorprendido? ¿Quién será? Todos esos streamers. Como solo que no fallaban ni una cosa, ni una cosa. ¿Quién será ese? Vamos a tirar un poco rápido. O sea Tayote sorprendido. Si no le fallaban a ustedes. Y me tiró a un y me lo pegó también. Cuidado, soy ese Ricple y su gente. No, no, ponga que muestre, yo no tenia, no tenia buen tiempo. Ya, pero vas a seguir. ¿Hu? El chiste. El Monsterleaf no tiene el Anonymous Vine. ¿Eh? Por el chiste. ¿De qué? Tío, va a matar. Pa. No, no. Me vamos a ir. De que no ando con buques, yo me voy a quitar cuando voy a trabajar. Si, estoy buscando, a ver si. Esa locura durísimo. Luego no fallaba, como se ha dicho, el del diablo, ese perro. Esa locura durísimo. No. Un streaming. Eh, yo creo que no, no. Se llama, di que, damn, nax, una vaina así. No, no, no era un streaming. No, no era un streaming. Lo que te digo eso. Lo que te digo eso. Lo que te digo eso. Deja de esa a mi ejemplo, si. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. A todos. Se cuidan. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso que llevo ahí? Voy para la casa, no sé si alguien... Yo voy para la parte atrás de la casa Álvaro, atrás de las máquinas Vamos allá, vamos allá Ustedes son especial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caen juntos para ir a atarar ¡Vamos! ¡El diablo! ¡Me pregúste loco con la miligua! ¡Escóndate! ¡Escóndate! ¡Ya confiamos! ¡Aquí todo lo pide! ¡Leí lo que hay dos veces! ¡Goooo! ¡Está ahí! 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 ¡Dale cuidado! Él estaba full de escudo, no lo puede matar por eso Y mira, loco! Con uno de HP se quedó Uno, loco! ¡Un punto de HP se quedó! ¡Sos cinco Joder! ¿Low o no me joda tu amigo? Ey, maldito punto de HP de Lowe Te lo invito a Lowe Cancela, cancela Naldo Cancela Uy, ya esta en el Lowe Esperate Está ando Puede invitar a Marlin de ahorita tambien Si se une, se esta quinto, saca a Marlin sin hablar mucho Puede invitar a una tipa tambien ahi para los Tigres Ya Y el gamer segura gorda y feo Hay pa'l que no, hay pa'l que no Loco bro, la que tu estas fresco Ale Que me vas a partir tu boca Ya, vamo' no, vamo' no, vamo' no, que no tenes Pronto Sao Va, tu beasts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cómo me vias de loco! Y a mí también los que son buenos ¡Uy, que no pa ellos loco! Tengo un par de tiros heavy, pero yo lo que no sé es por dónde me vivo Son buenos ellos Ahora ya está. Un 28 blanco, dale atrás. El diablo, el otro. Yo pate uno porque me dio el otro. Mira, la tormenta, loco. Dame el Slayer. El diablo, va por atrás, Dios mío. No te vas a morir, rapa a tu madre. Nos morimos todos aquí. Vete el Slayer, vete el Slayer. No, 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 yo me lo voy a vivir ya. Nada más me salvo y me bebo esto. Tú tienes tres, ¿verdad? Casi, 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 casi. A ver, llego el otro. Llego el otro. Es mejor que yo ponga tu carta. Contruye, contruye. Vas a buscar la tarjeta del tipo. Yo tengo un John, pero yo tengo un John. Dame un MX, será mejor. Sí, yo te lo voy a dar. Ven, 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 ven. Ahí, coño. Toma, toma. Toma, toma. ¿Qué quieres recargar? Trata de contruir si él te va a romper. ¿Qué? No. Voy a poner John, pues. ¡Pueño, casi! Muerto. Panchito, coño. El John pa' loco. Bueno te copié uno también. Vámonos. Vámonos. Vámonos, loco, que no lo voy a poder. Tengo otro maker. Ah, mira otro maker. Yo me lo llevo. Voy a poner uno, espérate. Miren, te voy poniendo la vaina. Lo voy a poner yo aquí. ¿Tú vas con esa M azul? Sí, sí. Lo puse aquí. Pues esa M, esa M azul, eso es gris. Eso es posible. Ya, ya, no lo pongas tan alto. Está construyendo doble, loco. Está gastando mucho material. Que no lo pongas tan alto. Que no lo pongas tan alto. Yo tengo otro y yo lo pongo cuando caigamos. Pues venga, lo vamos a tener que usar de nada. Aquí es un campfire, loco, lo usamos. No, no. Eh, no, no. Vamos a perder más tiempo. Vamos a dar, hermano. Sigue derechito para el lago, loco. Para que cogemos esa grieta. No, no. Pero yo ni sé como llamé a este tipo. Porque este tipo tenía pita de escudos. Y yo no tenía nada. C***a asada son. Muy bendita, aquí. en la copeta mira el cubito aquí fui yo que lo solté para coger la venda no hay más jumpa hay que llegar loco ven antes de que cierre porque cuando cierre va a quitar la pila yo tengo en verla en verdad si no cogemos la tormenta la vaina de la grieta no lo salvamos porque si estamos la toxic si seguimos la tormenta termina de ser una vaquita pila más gente volando que el carajo con nosotros y todo el mundo va a querer ir para la montaña mire ese loco y todo el mundo va a querer ir para la montaña Diablo, 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 va para el bloque luego, el diablo, el bloque tiene que haber la funda gente, bueno, si es nevísimo en el aire, si ven ven que voy a poner una fogata, hola pola no me esperes, no me esperes, me quedaron en el aire, todo mal, bueno, mirado, cuidado, en la montaña hay gente, asi que, ten cuidado, mira eso, no te gusta tio, uy coca cola, no he bajado todavía, bien, bien, vamos por aquí atrás para la boca, hay gente allá delante, mira ahí están, hay gente, hay gente, para que entrápalo, que hacemos, mira, mira ahí, no, ponle quineta, mira, mira, le dice sentido a la cabeza, y ahora, siguen disparando, siguen disparando, siguen disparando, vamos a tumbar, ey, mira el otro, cuidado, ya le puso la trampa ahí, mira, y te vas a matar de la otra ahí loco, mira, voy a matar de la otra trampa, yo, pero, pero yo la derrumbé y mismo me mató, estaba en el piso, ya, estoy aquí mi gente, oh, pero ustedes ganaron esa, ah, si, si, lo estoy diciendo, loco, no fue la del piso que me dio, me dio la de al lado, fue la que yo derrumbé y mismo, eso, y, eso, loco, no puedo entrar, por alguna razón, ah, ya, ahora sí, no, 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 voy a hacer algo yo ahora, que fue, que la calle bota fuego, ah, ok, vamos a jugar pal malo, ok, vamos a quitar, para hacer una vainita, antes de jugar vaina, deja ver a que hora es, espera, cosa de hoy, es que es que estamos, hoy estamos a 4, verdad? ah, a las 7, ya, los top 20, me llevo 200 dolores, y si quedan top 20, a los top 20 en el aire, así quedan en top 20, ah, a los baile, te quedan, ahora, que va a hacer, o no, y que si hay, y si quedan en top 20, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Cómo me quitaron ese equipo! ¡Ah, diablo! 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 Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Ah, diablo! Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Ah, diablo! Ah, diablo! ¡Ah, diablo! Ah, 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 diablo!